En este momento tenemos información en vivo. Vamos hasta el asentamiento humano Cerro Cruz de Armatambo, en Chorrillo, donde un incendio ha afectado alrededor de 62 personas, tremendo, quienes en este momento están al aire libre, al intemperie, debido a que sus casas han quedado calcinadas en escombros, como estamos viendo. Así es, qué complicado específicamente esta tragedia se vive en el asentamiento humano Cerro Cruz de Armatambo, en la Mazana 6, lote 30, lugar donde se encuentra nuestra compañera Rosa María Cabrera. Esto es lamentable, René, estamos viendo aquí en el lugar exacto, in situ, miren ustedes cómo ha dejado a más de siete familias. Aquí eran viviendas, aquí los niños jugaban, aquí los niños se desplazaban, aquí los niños vivían una vida feliz, y ahora aquí en Chorrillos, que es lo que tenemos, lamentablemente cenizas, desgracia, tragedia, y obviamente aquí al municipio que está viniendo a trabajar, a sacar los escombros. Pero ¿quién le devuelve? ¿Quién le devuelve la casa a esas familias? ¿Quién le devuelve todo lo que han perdido? No sé, señora, por ejemplo, me hacía ingresar a su vivienda, íbamos a pasar. Aquí, la ropa de la señora quemada, esto es lo que han sacado, aquí hay más también, o sea, estamos mostrando cómo ha quedado. Señora, quiero que me cuente, venga por favor, adelante. Usted, que ha sido prácticamente una damnificada actualmente, ¿qué es lo que ha pasado? El asentamiento humano Cerro Cruz de Armatambo, donde siete familias, aproximadamente 62 personas, han quedado en la intemperie, en situación de calamidad, porque se han incendiado sus casas, y bueno, los bomberos lograron controlar el incendio, pero después de eso, ¿qué? Lo han perdido todo, esto en Chorríos. Miren las llamas de la noche, cómo consumían todas estas casas. Vemos a nuestra compañera Rosa Cabrera tratando de ingresar a ciertos lugares donde estas personas están acampando, por decirlo de alguna manera, tratando de seguir con su vida, a pesar de la tragedia que acaban de vivir. Lo han perdido todo, todo. Una situación lamentable. Vamos a ver el video de lo que ocurrió ayer en la noche. Anoche ha habido este incendio y han estado, ha empezado el incendio y todos aquí. Gracias a esta casa que está construida, no ha llegado el fuego para el otro. Situación que vamos a seguir.